A un precio muy económico Llegó, llegó, llegó el cuanabanazo Acércate y llévate un cuanabanazo Producto de alta calidad y muy milagroso La cuanabanazo es el mejor producto para manar las células cancerosas Es que es mil veces más potente que la quimioterapia Así que acércate y llévala El cuanabanazo, producto natural de alta calidad Compártela con tus mejores amigos o familiares Dales a conocer que este es el producto que necesitas para curar tu enfermedad Así que está el cuanabanazo ¿Qué esperas para llevar tu cuanabanazo? Cuida, mejora tu salud Toma tu cuanabanazo Ahora mismo, acércate Tómate un jugo de cuanabanapura Y aprovecha sus grandes beneficios Este es el cuanabanazo, el original Este es un remedio eficaz contra los parásitos Regula la tensión arterial alta Y además, es muy depresiva ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¡Harebole, Hare Krishna! ¡Harebole, Hare Krishna! ¡Harebole, Hare Krishna!